Pica pica, pica pica, pica 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 Mi trap puro fuego no lo copias tu mi estilo solo gría como Pikachu Pica pica, pica 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 Mi trap puro fuego no lo copias tu mi estilo solo gría como Pikachu Son unas copias estoy del oeste yo lo compro no me importa lo que cueste Llegó la lluvia cae en los billetes lo hago solo yo me ahorro lo que reste Contando ahorros como Messi en el auto antes solo eran 11 perdés en el auto Para esta cosa tienes que ser mas astuto sude mi camiseta y ahora tengo fruto Trap California entre las palmeras pa mi gente esto es sin fronteras América Latina, Europa no lo hago por dinero ni la ropa Pica 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 Mi trap puro fuego no lo copias tu mi estilo solo gría como Pikachu Pica 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 Mi estilo solo gría como Pikachu Balenciaga, zapato caro Zapato feo pero tengo el dinero No me importa, baby estoy sincero Quiero que la gente sienta que es subir de cero Ayer no tenía nada Hoy yo doy la campanada Porsche blanco en la carretera Ocupo yo dos nuevas carteras Pica pica, pica 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 Mi trap puro fuego no lo copias tu Mi estilo solo gría como Pikachu Pica pica, pica 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 Mi trap puro fuego no lo copias tu Mi estilo solo gría como Pikachu Pica, 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 pica Mi trap puro fuego no lo copias tu, mi estilo solo grilla como Pikachu Pica, 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 pica Mi trap puro fuego no lo copias tu, mi estilo solo grilla como Pikachu Gracias por ver el video.